El gobernador de Cundinamarca, Andrés González Díaz, ha venido visitando las diferentes provincias del departamento de Cundinamarca. Ubaté, en Ubaté se concentrará mucho desarrollo. Se reunió con el alcalde de este municipio, anunció diferentes inversiones en lo que tiene que ver el desarrollo del agro de Ubaté. Como fructífera, calificó el gobernador Andrés González Díaz la reunión que adelantó con el alcalde de Ubaté, Richard Mauricio Pachón Pajarito. El pasado viernes, en la cual ratificó el compromiso de sacar adelante proyectos de alto impacto para beneficio de esta población, como lo representan las obras del colector norte, las ventanas de la plaza de mercado y el proyecto de vivienda de interés social y el coliseo. En este sentido, el mandatario departamental aseguró que las obras del colector norte corresponden al manejo de las aguas residuales del proyecto de vivienda Ubaté para vivir mejor, el cual se asignará un recurso de 3.800 millones. Esta obra es un hecho. El proyecto pasará a ventanilla única. Una vez aprobados, pasaremos a la financiación. Es uno de los temas que tendrá mayor incidencia en el desarrollo de Ubaté, afirmó. En este orden de ideas, el programa de vivienda de interés social se desarrollará en dos fases. La primera de ellas contempla 800 soluciones de vivienda y la segunda otras 200 unidades. A este proyecto se asignarán 2 millones por subsidio de vivienda. Asimismo, para la plaza de mercado, el mandatario departamental aseguró que el compromiso incluye la entrega de la vidrería de sus instalaciones, a la que se destinarán cerca de 80 millones. Igualmente, se valoran las obras que hacen falta para la entrega del coliseo. También vamos a terminar el coliseo. Hay que rematar y construir las baterías de baño, los pasamanos, y de esta manera poder entregar a la comunidad de Ubaté esa gran obra del coliseo que inició bajo la administración anterior, la cual me propongo terminar en alianza con el alcalde. Uno de los sueños que tengo es que ese coliseo lo podamos convertir en plaza de toros y utilizarlo como feria taurina. Voy a hacer los rediseños del caso. Haré la alianza pertinente y espero que hagamos juntos la entrega de la obra con una corrida de inauguración en diciembre, declaró el gobernador de Cundinamarca, Andrés González Díaz. Y el Politécnico de los Andes siglo XXI sigue preparando a los jóvenes de funcionación. Los detalles los conoceremos después de comerciales.